¿Estás cansado de comer siempre lo mismo? Hoy aprenderemos a preparar medallones de lomo de cerdo en salsa de maracuyá. Una combinación exquisita de sabores que te encantará. Vamos a necesitar sal, ajo en polvo, pimienta, miel, mostaza, azúcar, pulpa de maracuyá, mantequilla, medallones de lomo de cerdo, goloso expreso. El primer paso es adobar nuestros medallones de lomo con sal, pimienta y ajo en polvo. Procedemos a derretir la mantequilla en un sartén y sellamos nuestra deliciosa carne para que así quede bien jugosa. Cuando ya esté sellada la retiramos del sartén y empezamos a hacer nuestra salsa de maracuyá. Con la misma mantequilla ponemos a caramelizar la miel y el azúcar. Le añadimos sal, pimienta, ajo al gusto y añadimos la pulpa de maracuyá. Esto lo mezclamos hasta que la salsa cambie de color. Por último integramos los medallones de lomo con la salsa y listo. Emplatamos y a disfrutar. No olvides que con goloso carnes preparar cosas nuevas nunca fue más fácil.